Hola, mi nombre es Kike Yompea y bueno, nuevamente estamos acá con los videos de Full Técnica para que aprendas y apliques en todas tus canciones. Chévere, nos vemos. Hola amigos, ahora vamos a ver un poco de arpegios y la técnica del sweep. Es cierto, este es uno de los temas que más se ha desarrollado en la época de los noventas y parte de los 2000 que es la técnica del sweep y se ha hecho muy popular entre todos los guitarristas. Lo único que tengo que decir acerca del sweep es que el sweep no es solamente tocar hacia una orientación determinada, sino que no es levantar la uña. Entonces, mucha gente hace el sweep y levanta, hace esto, ¿no? A pesar que está yendo hacia abajo, levanta. Y no es levantar, es... O sea, es... Por eso su nombre, el sweep, barrer, ¿no? No es hacer esto. Acá no estoy haciendo hacia arriba, ni estoy haciendo alternando. O sea, lo que estoy haciendo es bajar, pero levanto la uña. Y para que suene un buen barrido, es importante no levantar la uña y mutear un poco. Acá estoy haciendo el arpegio de la menor. La menor, rapidito, es nueve, diez, ocho, doce. ¿Ven? Cuando subo... ¿Ven? No hago esto. Eso no. Hacia abajo. ¿Ven? Entonces... Esto es lo básico que hay que aprender del sweep, ¿ya? Entonces, no se preocupen porque hay muchas cosas de sweep que aprender, ¿no? Es simplemente no levantar la uña, ¿ok? Cuando sube... O sea, de grave o cuando baja, de agudo. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, para esto les voy a enseñar una pequeña escalita de arpegios en re mayor. Lo explica Vinnie Moore magistralmente en uno de sus videos. Yo lo voy a hacer acá, en re mayor. Re mayor arpegio. Mi menor arpegio. Paso a semido menor. Sol mayor. La mayor. Si menor. Paso a semido disminuido. Y vuelvo a re mayor. Repito ahora hacia atrás. Re mayor. Lo sostenido disminuido. Si menor. La mayor. Paso a semido menor. Mi menor. Re mayor. ¿Ven? Entonces, la técnica del sweep es interesante porque te permite mayor velocidad. ¿Ok? C en la quinta cuerda o C en la sexta cuerda. En la sexta cuerda sería do mayor. Re mayor. Re mayor. Lo que yo recomiendo es usar primero las tres primeras cuerdas para practicar el sweep. Practicar con la menor, por ejemplo. Do mayor. La menor. Y ahí te manda si quieres con disminuidos. Semi disminuido o disminuido completo. Ahí estoy practicando los barridos. Praticar los barridos es hacer los arpegios lento, lento, lenta, 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 lenta. Re, mi menor, fa sostenido menor, sol mayor, la mayor, si menor, fa sostenido disminuido, re mayor. Después, si quieres le puedes poner tapping y otras cosas que eso vamos a ver en otro video. Entonces, la técnica del sweep es no mover la uña hacia arriba, sino desplazarla solamente de forma vertical. ¿Ok? Ahora, la otra recomendación es que lo practiquen primero sin tanta distorsión. Y con eso ustedes van a solucionar mucho el tema del sweep. ¿Listo? El substance coatía, la knots y la hamac enonera, se han pulido, ha gasamente, y, nunca, todo eso. ¿Alá, la otra da pura, la sangre superior, uña, 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 uña. Y oń.. huña'